Así es, más preseguros, personas que cuidan personas. Y tú puedes obtener la magistra en Derecho Público, Convención en Derecho Administrativo, Avanzado y Litigación. Tú puedes ser mejor. Ingresa a los programas de magistra y diplomados académicos 2013 de Universidad Santo Tomás. Infórmate en posgrados.st.cl o en cualquiera de nuestras sedes a lo largo del país. Santo Tomás, tú puedes. Presento a la señora, señorita socióloga, Lucía Tamer. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo te va? Bienvenida a Palabras, a Calabras. ¿Qué tal? Buenas, igual. ¿Qué tal las ocasiones? Bien, bien. Descansa ahí. Muy bien. Descansa ahí. Y presento también al abogado Udi, el señor Max Pavés. ¿Máximo o Maximiliano? ¿Máximo? Máximo. Máximo Pavés. Bienvenido, Max, a Palabras, a Calabras. Muchas gracias. En cualquier momento se suma la Secretaría General de las Juventudes Comunistas, Carol Cariola, y comienza el debate en Palabras, a Calabras.